¡Ay, manita! Esto es para ti, Madelina, que estás en el cielo de parte de tus hijos Que siempre y por siempre vivirás en mi corazón Salió con una sonrisa de mi hogar tan querido Eso fue el último recuerdo que dejó a la familia Se fue a su trabajo sin saber lo que le esperaba El destino nos arrebató a nuestro hogar Nunca más volvió ¡Ay, manita! ¡Ay, manita! ¡Ay, manita! Salió con una sonrisa de mi hogar tan querido Eso fue el último recuerdo que dejó a la familia Se fue a su trabajo sin saber lo que le esperaba El destino nos arrebató a nuestro hogar Nunca más volvió Acuérdate, Sibón Que tu tía siempre estará en tu corazón Te lo dice, Alex Buenango Se fue mi madre linda La amiga de todos Ha dejado un vacío en el mundo en que vivimos Por siempre Siempre te tendré en mi corazón Cari, perú, yo ¡Ay, manita! Eso es En vida ¡Ay, manita! ¡Ay, manita! ¡Ay, manita! ¡Ay, manita! ¡Ay, manita! ¡Ay, manita! ¡Ay, manita!